Y fíjate tú que con qué descaro y con qué cinismo, ustedes lo mencionaban ahora, ya no les importa, digamos, mostrar su traición a la patria, a tal punto de que salgo a hablar afuera, no como representante de mi país a ser vocero, sino también salgo, digamos, como títeres, como mandadera, a hablar. Cuando vuelva María Corina a la Asamblea Nacional, no hay que dejar la entrada, ella es panameña, debería estar en el Parlamento de Panamá. Yo creo que cuando llegue, yo creo que ya se le ha quitado la inmunidad parlamentaria, creo yo. ¿Sí cree? Yo creo que... Tú me lo aseguras, de verdad. Yo creo que... Porque yo estoy en el tema de la separación de bienes y todo este tema con María Corina, entonces, pero para yo estar preparado. Bueno.